Bueno títulos, totalmente como que lo ven en el título, como que se me, se me engubio u otra cosa mas chicos, si vamos a jugar drags, si, porque justamente ven, si ustedes quieren tener mi skin, yo solo dejo el link de la descripción a Papu, Papu es lo que pasa conmigo, lo dejo en el link de la descripción de mi skin, si lo quieren descargar, y también voy a dejar el link, el skin de el Xbox Live, si les quiero tener el Xbox Live, vamos a ver esto, por favor, que me agarre, vamos a jugar, no sé, que pasa esto, que es que, que es, 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 me voy a acabar ahora, ahí está, aquí está, aquí está, vale, 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 vale un poquito, porque supuestamente chicos, tenia subido el, no, 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 ay, si, si, a que vamos no, 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 si, si, a que vamos a ver, porque no, si no, 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 no sé si no, 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 sino, no, главное, si, yo lo veo todo, es, que es, que el shooter, no, si, ahí está yo lo veo, este best ´3, pero nada más, y ademas que ya estuvo, por que es, por que es yo del compar Que es, este 2º, que es el ultimo video nada más, le voy a dar la vuelta a la pantalla vamos a ponerle audio vamos a ponerle audio opciones que le baje el volumen por si acaso listo 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 es raro chicos listo 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 Espérjense, yo creo que es el cargador que es el cargador que es el cargador que es el cargador. Hér es el cargador que es el cargador que es el cargador que es el cargador que es el cargador y los schools. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, creo que es el avance del sistema. Creo que es el sistema, no sé. No sé qué está funcionando. No sé, no sé. Si no, vamos a ver con estos marios de chivos. Mejor, porque supuestamente en el sistema no se hagan a ver con estos papás. A ver, vamos a ver, vamos a ver Mario Chile Que supuestamente no se ha participado Yo creo que supuestamente Supuestamente porque es que Está funcionando bien el video O no sé Supuestamente algo está pasando No entiendo yo chicos Porque supuestamente Este va a ser de 7 minutos Porque supuestamente El sistema me está agarrando Voy a ver si el intento Subir en el teléfono de mi abuela Voy a buscar esta aplicación Y a grabar el video Y lo voy a subir en el teléfono Seguro alegre mi skin Hasta el teléfono Hasta este también se está trabando Si chicos Porque algo está pasando No entiendo No sé que no entiendo por qué se está trabando Si no lo voy a subir Esto lo voy a subir en el teléfono De mi abuela Porque en el teléfono de mi abuela Mi teléfono de mi abuela Mi teléfono de mi abuela Mi teléfono de mi abuela O lo voy a hacer O lo voy a hacer O lo voy a hacer Para que se vean A ver si se ve que ha salido Bueno chicos Esperen que les haya gustado este video Chicos Este video Porque justamente Algo yo creo que es La batería Voy a ver si lo intento Subir en el teléfono de mi abuela Para que miren Que es cierto Chicos Porque en el teléfono de mi abuela Carga ligero Si chicos Voy a ver si juego ahí En el teléfono de mi abuela Porque en el teléfono Espero que mi abuela Se acarga Para enseñarle La Neverdex Para Android Porque supuestamente Voy a descargar Este aplicativo Voy a descargar Este screen A la de Super Mario Si chicos Para que miren bien Si chicos Esperen que les haya gustado este video De los juegos de ley En este video Para que se suscriban Y supuestamente Supuestamente chicos Voy a mostrar Minecraft Pero se los voy a mostrar Ahorita Se los voy a mostrar Para que miren que es cierto Bueno chicos Esperen que les haya gustado este video Suscribanse Y les voy a enseñar Mi Mi ¿Cómo se llama? Eh Mi Voy a mostrar Mi ¿Quién soy yo? Para que supuestamente Me van a estar preguntando A ver Quien es Super Mario Aquí estoy Yo quiero verlo En persona Van a ser todos Creo que me van a ver En persona Que dice Uy No Pero Yo quiero averiguar Si Si Algo Ahí Esperen que les haya gustado este video Esperen que les haya gustado este video Esperen que les haya gustado este video Adiós Nos vemos Hasta el próximo video Bye Bye